te invito a mi tierra y mi cultura hola gente como estan? que tal amigos soy simondiz desde mi cuarto como siempre bebe yo te boté les cuento que en el clasico paseño me escogieron a mi para patear penales en el medio tiempo contra enrique coach hincha del strong La verdad me puse un poco nervioso y tuve que ir a buscar a Marco Riquelme para que me enseñe a patear penales Porque no sé patear penales Así que me fui hasta Tembladerani y quiero que vean cómo me fue Ya estoy en Tembladerani Me entro nomás, ¿no? Ya estoy en la cancha, que sea lo que Dios quiera Si Marco me acepta enseñarme a patear los penales le voy a ganar al coach No es que no, así que todo está en la mente Todo está en la mente, todo está en la mente Me van a decir que sí, me van a decir que sí Y aquí está Marco Riquelme Saludos para todos acá Hoy aprendemos a patear penales, ¿verdad? Vamos a ver si podemos Vamos a intentar, vamos a intentar No me tenía fe Yo te cuento que jugaba, hermano, así que algo de magia debe estar oculto por ahí entre estos kilitos Hay que ganarle al coach, hermano, ahí en el entretiempo, los penales Me da un cacho de miedo porque seguro el estadio va a estar aquí lleno Sí, exactamente, Simón, sí, 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 sí ¿Cuáles son los primeros tips básicos que me enseñarías para patear un penal? Bueno, mira, yo, por lo general, apoyo la pelota Hago unos pasos hasta la línea del área Y me quedo tranquila Me cuido al arquero, veo si se mueve, a veces no se mueve Y siempre trato de buscar a una esquina Y si no arriba Depende de cómo es el arquero El arquero a veces es alto, largo Y puede llegar a las pelotas a media altura Tú lo mides al arquero, ves, es alto, es largo, es chato No tan alto, se le puede tirar arriba Ahí, ahí, ahí Por ahí, a veces es muy difícil Penal estilo Riquelme Voy a tratar de imitar exactamente el penal de Marco Voy a perder, chicos, voy a perder Creo que esa me sale Esa me va a salir Ahí está La rebancha del primero al ángulo ¡Ay, puta! ¡Ese angulazo, papá! ¡Dos palos! A ver, Riquelme, volvé a patear el mismo penal del principio A ver, repetilo, papá ¡Repetilo! ¡A ver, Riquelme! ¡A ver, Riquelme! ¡A ver, Riquelme! ¡A ver, Riquelme! ¡Toma! Marco me dio las últimas indicaciones Y los últimos consejos para ganar este reto Eh... Más que nada Estar tranquilo Obviamente cuando uno va a patear un penal si es que le toca patear más en un clásico, obviamente va a estar estadio lleno hay que ver, depende de cómo va el resultado también bueno, ojalá que estemos a hacer con la amiga, te voy a hacer sentir orgulloso hermano, yo sé, me tengo fe, la historia se va a dar la vuelta un gusto enorme conocerte hermano, una buena persona gracias por la paciencia, te vuelvo a dar la mano hermano, un chinchoso ahí ojalá que te vaya bien el domingo y obviamente a nosotros a ustedes, mi hermano muchas gracias estaba nervioso, listo amigos, soy el futbolero más feliz del mundo, me ha enseñado a patear penales, Marco Riquelme, ahora voy a practicar lo que queda de la semana para el clásico todo va a estar bien, la historia se puede dar eso es todo amigos, voy a grabar cómo va a ser mi experiencia pateando los penales si voy a ganar, si no voy a ganar este reto pero lo más importante es divertirnos y compartir todos esta misma pasión que es el fútbol, y coméntame cómo crees que me habrá ido pateando los penales si te gustó el video, dale like y si no te gustó, puedes irte a la no tengo efectivo, pero igual yo dos chau